Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias. Vengo de una marcha donde decenas de miles, cientos de miles de mujeres que hicimos el primer paro en la historia de América Latina y el primer paro en este gobierno, dijimos basta, porque cuando dijimos ni una menos se siguieron cometiendo femicidios, pero también exigimos nuestros derechos porque para que haya femicidios hubo montones de violencias previas que desde chicas nos agreden a todas y a cada una de nosotras. Cuando nos imponen modelos de una heterosexualidad masculina, donde las mujeres tenemos que ser el ángel custodio del hogar o meras reproductoras de la especie, donde para poder salir al espacio público también cargamos sobre nuestras espaldas con el trabajo doméstico, que a partir de leyes sancionadas por este congreso, dejó de reconocerse el derecho del ama de casa a su jubilación. Y este congreso que también nos aumentó en 5 años la edad jubilatoria. Mientras nosotras vamos peleando por nuestros derechos para salir a trabajar, nos hacemos cargo de todo eso. Y cuando salimos a trabajar funciona el techo de cristal que decía una diputada preopinante, creo que era correligionaria, porque así como no nos quieren dar la paridad con argumentos rebuscados, como el de la rata que dijo que no corresponde la paridad porque van a tener que ir a buscar mujeres retardadas para completar la lista, y yo me pregunto si algunos como él que parece que nacieron de espermatozoides defectuosos tienen más derecho que cualquier mujer a ocupar en igualdad de condiciones un cargo. Pero también el techo de cristal funciona en el mundo laboral. Hacemos cargo del trabajo doméstico, del trabajo del hogar, pero después las restribuciones no son las mismas. Parece que por tener pene se tiene más derecho a ganar que a cualquier mujer. El 30% cobramos menos las mujeres, que no es coincidencia que también sea ese 30% el que nos dejaron reservado en las listas legislativas. La calidad democrática en cualquier país se considera y se juzga a partir del lugar que se le da a la mujer en la toma de la decisión de los espacios públicos, en las políticas económicas y sociales. Esa infrarrepresentación a las que nos tuvieron sometidas durante años de años, centurias de centurias, es necesario que se ponga fin. Y esta igualdad formal que estamos por consagrar será la plataforma para avanzar en nuevos derechos. Ayer no más tuvimos que derogar la ley de advenimiento, por el cual una mujer violada, si prestaba su consentimiento, su violador salía a la cárcel y encima te obligaban a casarte. Ayer no más tuvimos que modificar las leyes de trata, porque el consentimiento de una mujer transformaba lo que era una de las más terribles explotaciones sexuales en una relación consentida. En Corrientes nos pasó un caso, cargueros llenos de mujeres que eran llevadas en condiciones de semiesclavitud, las tienen un fin de semana en la cárcel a ellas junto con los explotadores y para el lunes eran novias de los señores marineros. Ese tipo de cosas ayer no más modificamos. Y fue esta representación legislativa de mujeres que de modo transversal peleamos por nuestros derechos lo que permitió estos avances. Es hora de la igualdad. Se tiene miedo y se nos dicen muchas cosas. A lo largo de la historia nos dijeron locas, nos dijeron brujas, nos dijeron putas, nos dijeron que éramos costillas de alguien. Ahora nos dicen feminazis porque vamos a los encuentros una vez al año a discutir de a miles la agenda de nuestros derechos. Y sabe qué, señora Presidenta, el feminismo no es ese fantasma que nos quieren vender. El feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas y tenemos los mismos derechos. Y esta igualdad va a permitir avanzar en ese sentido. Voy a hacer algunas cuestiones técnicas e insertarlas con relación al tema del voto electrónico, pero quería decir dos cosas. Una, el Senado dio una media sanción y Pinedo mandó en concordancia con lo que estamos tratando nosotros. Pido que el cuerpo deje con claridad cómo se va a tratar para que no nos vuelvan a robar la posibilidad de la paridad tan peleada, tan demandada con la excusa de las dos medias sanciones. Quisiera tener la garantía de cómo se va a resolver eso antes de que votemos. Antes de que votemos este capítulo del tema de paridad legislativa. Decirle que acá también mientras se discutía, yo no estoy de acuerdo con el chive en el voto porque rompe el voto secreto y se cae la mitad de la ley Sáenz Peña. Pero hay otros que están a favor, que tienen posturas, unos piensan una cosa, que se va a potenciar el fraude, algunos de los efectos que ya tenía el sistema, como el voto en cadena, van a ser facilitados. Otros apuestan y sostienen que va a haber seguridad y mayor transparencia. Pero ¿sabe quién supera todo eso? El gobernador Colombia en mi provincia, donde ha resuelto que quiere modificar la Constitución y prorrogarse por dos años el mandato, sin que vote el pueblo correntino. Por eso cuando hablamos de reforma política, este Congreso puede tener una visión u otra, pero no vamos a permitir que se hagan este tipo de maniobras de mañana sin siquiera que la gente vote. Y hay que hacerse cargo, porque Colombia es radical y es de cambiemos. Entonces, mientras decimos que avanzamos, por otro lado estamos retrocediendo. Gracias señora Presidenta y decirle, con esta paridad vamos a poder avanzar algunos capítulos más. Nos falta paridad en la Corte Suprema, que nos devuelvan la banca que nos robaron. Paridad en los partidos, paridad en los sindicatos, paridad en todos lados. Eso va a permitir que la democracia sea mejor para todos, para hombres y mujeres, en plena igualdad y en un mismo pie para construir la agenda del siglo XXI. No podemos seguir con esta infrarrepresentación. Muchas gracias por Zunilda, por Lucía, por toda y cada una de las que hoy no están acá, no tienen voz. Venimos a decir paridad legislativa ya. Gracias, diputada González.